Espérate De repente, amanecí tirado en un cerro No sé qué sucedió La cabeza me duele demasiado No sé, no sé ni Solo recuerdo que caminaba por la calle Y de repente Escuché un gran estruendo Tendré que ir a dar un pequeño recorrido Para ver Si hay personas que me pueden dar ayuda O salvar un poco Empezaré mi recorrido Me parece que no hay señales de vida Tendré que seguir caminando No puede ser No hay ni una persona con vida por aquí Al parecer estoy solo yo No hay nadie No hay dientes No hay danger No puede ser Hay una persona que me está siguiendo Es un enmascarado Tendré que esconder Escuchan muchos pasos No puede ser Tendré que ver quién es No puede ser Me parece que me estaba buscando Echar otro vistazo Es él Es él Me parece que se está alejando Me parece que pasé desapercibido esta vez Tengo mucha sed Y hambre Estuvo cerca Me sentaré a reposar un momento Se volviendo a escuchar esos pasos Es esa persona No puede ser Viene hacia acá No puede ser Tendré que correr y buscar un arma O algo que me pueda defender de él No puede ser Se acerca más Esto me servirá No, no creo Genial Esto me servirá Sí Llena Ahora Es tiempo de acabar con esto Una vez por todas Tendré que ver Tendré que ver No puede ser, pero tendré que seguir con mi recorrido, un momento, tengo que recoger el arma.